La microestación meteorológica de los estudiantes Gabriel Mora Corrales, Francis Fiorella Rodríguez Rufino y Eric Ricardo Vargas Quezal, Colegio Científico de Pérez Celedón, estuvo durante varias semanas instaladas en la Oficina de Turismo en el Parque de San Isidro de El General. De acuerdo con Cristian Ugalde, funcionario municipal, esta es una herramienta muy importante. Muchachos hicieron la solicitud a nivel de la alcaldía municipal, ejemplo, para colocarla aquí en el parque y durante alrededor, si no me equivoco, alrededor como de tres meses por ahí, estuvo colocada y estuvimos tratando de ver los datos y todo, y es muy, muy útil porque usted puede ver las mediciones de los rayos ultravioleta, o sea, el nivel que está, además de eso, la humedad, la temperatura, y eso puede servir, digamos, tanto a las personas que van a estar por el centro haciendo sus mandados para los agricultores, y también la idea es de que sacarle el mayor provecho de este tipo de herramientas a nivel cantonal. Por medio de esta estación se le brindaba información a los turistas sobre las condiciones climáticas en tiempo real. Me sirvió mucho porque tenía lo que era toda la información sobre los rayos ultravioleta y todo, y todos podían darle recomendaciones a los turistas, de cómo iba a estar la temperatura ese día, cómo iba a estar la humedad, todo ese tipo de cosas, podíamos darle la información al turista. Y actualizada. Y actualizada, porque es en el tiempo real, que se llama, entonces podíamos darle esa información a ellos, y esos chicos hicieron una labor súper estupenda, y estoy muy agradecido con ellos, también con el Colegio Científico y todo el proyecto, porque esos muchachos han demostrado que son demasiado capaces y demasiado excelentes. Considera que este tipo de proyecto sería importante impulsarlo no solo en un espacio como este, sino también para ayudar a los productores. Esperaría que después de todo esto volver a tener, y sería genial desarrollar este proyecto a nivel cantonal, porque esto le daría información en tiempo real, tanto a los agricultores, a las personas, en las comunidades, también para el turismo, ver cómo está el rayo ultravioleta, cómo está la humedad, cómo va a estar ese día el porcentaje, para ver si llueve o no llueve, y todo ese tipo de cosas, porque eso lo hace en tiempo real, y usted va a tener la información en tiempo real, y eso serviría de mucho. Cabe indicar que esos jóvenes recibieron un reconocimiento por este proyecto en la Feria Científica Eureka, que se realizó en enero anterior, en el edificio Franklin Chandías del Centro Nacional de Alta Tecnología en Pavas. Este reconocimiento fue entregado por la Anotec del Senac Conare, con el fin de que puedan realizar una pasantía.